Bien, ahora, a partir de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar, por ejemplo, una batería, ¿sale? Una batería y esta batería la voy a arrastrar de esta manera, ¿sale? Igual, lo mismo que hicimos con arrastrar esta placa de pruebas, lo mismo puedo hacer con la batería. Yo nada más le doy clic, la arrastro y ya se queda fija la herramienta que estoy utilizando, ¿sale? En este caso, pues tengo aquí una batería de 9 volts. Ahora, van a preguntarse ustedes, bueno, profe, ¿y ahora cómo hago para conectar esta batería a este protoboard? Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a agarrar, por ejemplo, puedo mover esta batería hacia el lado derecho. Puedo agarrar, por ejemplo, aquí donde dice positivo, si ustedes ponen el cursor a esta parte, les va a aparecer positivo. Entonces, yo voy a darle clic aquí donde dice positivo y la voy a mover, la voy a arrastrar hacia cualquier punto de esta parte de acá del eje positivo. ¿Sale? Entonces, yo voy a agarrar, entonces le doy clic aquí, justamente en la terminal, le doy clic acá y me sale una línea verde. Esa línea verde me indica que yo estoy arrastrando, estoy arrastrando ese cable. Al momento que yo arrastro, le puedo dejar de pulsar el, digamos, el clic, la parte, el clic derecho, el clic izquierdo, perdón. Puedo dejar de pulsar y de ahí le doy otro clic hacia abajo y me permite mover. ¿Sale? Y ahora voy a mover este cable hacia este lado, vean. Ahí está. Lo pongo en la terminal positiva. ¿Sí? Aquí aparecen dos puntos verdes, uno acá y otro acá. ¿Para qué me salen estos puntos verdes? Estos puntos verdes me van a permitir a mí mover. Ver, vean, si yo muevo, el cablecito este se mueve. ¿Sí? Entonces lo voy a poner de manera vertical. Y al momento que yo muevo, fíjense cómo aparecen unas líneas color azul. Donde me permite a mí poder, poder especificar una posición donde esté completamente correcta. ¿Ven? Pongo esto acá. Incluso me aparece aquí un cuadrito. Aquí, si ustedes logran ver este cuadrito azul, me dice que estoy poniendo un cable. Y me indica también si yo quiero, por ejemplo, colocar, colocar, por ejemplo, un color diferente del que se me está asignando. ¿Sale? Yo aquí puedo decir que en vez de que sea verde, pues que me ponga un color rojo para no equivocarme. Y ya se me pone de color rojo. ¿Sale? Ahora, si yo quiero empezar con el color negro, hago lo mismo. Le doy un clic acá. Muevo hacia arriba. Le doy otro clic y muevo hacia el lado izquierdo. Hasta donde pueda yo. Yo puedo elegir el que quiera. Puedo elegir hasta acá. Puedo elegir uno de acá. Puedo elegir uno de acá. El que yo quiera. Yo puedo elegir... Proceso, ¿también se puede elegir la de abajo? ¿Aquí o el de acá abajo? Ándale, la que está abajo. Sí, también. Podemos elegir la que querramos. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, para que no se vean cruzados los cables, yo elijo acá. Pongo este lado y puedo mover tantito esta flechita para que ya quede ordenado, ¿no? Y una vez que yo hago esto. Y una vez que yo hago esto, vean, cuando yo hago esto, prácticamente toda esta línea de los puntitos que están acá, pues ya tienen carga eléctrica. O sea, por ejemplo, aquí todo lo que está de rojo ya es positivo. Toda la línea. Toda la línea de acá es positiva. Y toda la línea de acá, de arriba, es negativa. ¿Sale? Ahí está, miren. Toda la línea de acá es negativa. ¿Sí? Toda, toda la línea. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, yo quisiera encender un LED, por ejemplo. Para que yo pueda encender un LED, yo necesito forzosamente una resistencia eléctrica. ¿Sí? Necesito de una resistencia eléctrica. Entonces, para que yo pueda colocar una resistencia eléctrica, puedo buscar en el panel derecho. Voy a elegir dónde encuentro una resistencia eléctrica. Y si buscan ustedes acá, van a ver que hasta acá arriba, la primera a la izquierda, dice resistencia. Entonces, yo le voy a dar un clic y la voy a jalar. ¿Sale? La voy a jalar y la voy a colocar en cualquier parte del protoboard. En este caso, yo voy a elegir ponerla en la parte positiva. ¿Sale? La voy a elegir. Puedo elegir cualquier huequito que está acá. Yo voy a elegir ponerlo más o menos por acá. ¿Sale? Aquí, así como ven que estoy moviendo esto, es porque estoy dándole clic y la estoy arrastrando. ¿Sale? Entonces, yo voy a arrastrar y la voy a poner hasta acá. ¿Sale? Aquí la voy a poner. Listo. Y cuando ustedes la ponen, inmediatamente aquí, en este cuadrito azul, les aparece que nosotros le pongamos un nombre. Por ejemplo, yo puedo ponerle aquí resistencia 1. ¿Sale? Y a ese le puedo dar un valor. Aquí dice qué valor le doy a esa resistencia. Yo puedo, por ejemplo, darle clic aquí. Aparece una parte, como una flechita hacia abajo. Donde yo le puedo asignar pico-ohms, nano-ohms, micro-ohms, milio-ohms, ohms, kilo-ohms, mega-ohms, giga-ohms. Pero saben ustedes que si yo le pongo una resistencia. Vean, le voy a poner un valor aquí donde dice ohms nada más. Le voy a dejar el valor de ohms acá. Y le voy a poner 220, por ejemplo. Pues más, 330 ohms. ¿Sale? Le voy a poner 330 ohms. Si yo le pongo 330 ohms, nada más le doy clic acá. Y ya prácticamente la resistencia se vuelve de 330 ohms. ¿Sale? Ahora, vean. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar ahora donde dice LED. Voy a arrastrar LED. Vean, voy a arrastrar LED, que es el foquito. Y este foquito lo tengo que conectar a nuestra resistencia. Lógicamente para que no se me vaya a quemar. Entonces, esta resistencia, ¿dónde la voy a colocar? Como yo estoy usando esta línea donde terminó mi resistencia, yo tengo que colocarla en ese lado. ¿Sale? Pero ojo, antes que yo la voy a poner aquí de mientras. Antes de que yo conecte, quiero que volvamos a la diapositiva. Vean, voy a poner la diapositiva acá. Vean. Si ustedes vuelven a ver la diapositiva, se van a dar cuenta de que una patita es más larga que otra. ¿Sale? Y la patita que es más larga que otra es la positiva. Y la otra es negativa. ¿Sale? Ahí hay que saber conectarla para que no se nos queme todo. Exactamente. O sea, pónganle que en el programa que estamos usando no se nos vaya, que no se nos va a quemar como tal, ¿verdad? Porque es un programa. Pero si lo ponemos en forma física y lo estamos conectando ya de manera física, pues lógicamente sí se nos va a quemar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como yo sé que el que dice ánodo es positivo, quiere decir que todo lo que va a ir conectado en esta patita va a ser positivo. Y todo lo que dice cátodo, quiere decir que todo lo que se está conectando en la parte del cátodo va a ser negativo. ¿Sale? Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí me tengo que dar cuenta. Ánodo, todo positivo. Cátodo, todo negativo. Ahora, si esto es así, vuelvo a mi programa. Vuelvo al programa de Tinkercat. Arrastro nuevamente mi LED y lo voy a mover. Vean, aquí si ustedes ponen el cursor, por ejemplo, aquí les va a decir que este es cátodo. Y si pongo aquí, me dice que este es ánodo. ¿Ven? Ya dijimos, el ánodo es positivo, el cátodo es negativo. ¿Sale? Aquí está. Ánodo positivo, cátodo negativo. Si el ánodo es positivo, yo lo tengo que conectar en la parte positiva. Entonces, si yo muevo este LED acá, vean, miren cómo estoy arrastrando el LED. Y lo pongo acá así, estoy cometiendo un problema. ¿Sale? Si yo lo pongo así, estoy cometiendo un problema. ¿Por qué? Porque como aquí yo puse en mi batería el cable rojo, que es positivo, o sea, todos estos puntitos de acá son positivos, está pasando esa corriente a través de la resistencia y está llegando al negativo de LED. Por lo tanto, a mí no me va a encender. ¿Por qué? Porque está llegando al lado negativo y debe llegar al lado positivo del LED. Es decir, al ánodo. ¿Sale? Entonces, para que pueda yo... Sí, a ver, escucho. Que ya no vamos a seguir utilizando sobre la tarjeta Arduino. Digamos que me dijo que eso iba a quedar pendiente. Sí, Jorge, porque todavía estamos trabajándolo a distancia. Ya cuando regresemos ahora sí a presencial, ya vamos a estar trabajando con las tarjetas. Pero para eso ya ustedes van a saber utilizar todas las herramientas. ¿Sale? Entonces, es necesario que lleven el seguimiento de todas las clases que vamos a ir llevando, porque yo les voy a ir dando el tutorial para que ustedes vayan aprendiendo a utilizar la herramienta. ¿Sí estamos? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces seguíamos. Decíamos de que este LED no podía encender porque estamos conectando su parte negativa en la parte positiva. Entonces, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cómo giro este LED? ¿Cómo le doy vuelta? Porque así no lo voy a poder conectar. Ustedes le van a dar clic al LED y acá arriba aparece una flechita. O sea, ven ustedes así como un triangulito, ¿sale? Y aparece una flechita girándose a la derecha. Y si ustedes ponen el cursor, aparece ahí que nosotros podemos girar. Si yo le doy clic, vean cómo va a ir girando el LED. ¿Ven? El LED gira. Y ya queda de manera normal. Entonces, como quedó de manera normal, ahora dice que aquí es el ánodo. O sea, que el ánodo ya queda en la parte positiva, como yo lo quiero. ¿Sale? Y aquí aparece el cátodo, que es el negativo. Una vez que hacen esta conexión, así como lo tengo yo acá, van a agarrar ustedes ahora, cualquiera de los huecos que están acá, yo voy a elegir, por ejemplo, el primero. Voy a darle un clic y voy a conectar ahora con el lado negativo. ¿Verdad? Yo elijo un huequito del lado negativo, puede elegir el que quiera, el que yo quiera, pero para que se vea un poco estético y se vea bonito, voy a elegir el lado de acá. Igual se puede conectar una resistencia, ¿cierto? Sí, igual, lo que sea, ¿sale? Ok, lo voy a poner aquí, en esta parte de acá. Le doy clic acá y prácticamente, vean, yo puedo elegir el color del cable que estoy conectando. En este caso voy a conectar un cable negro. Y vean, ya tengo entonces mi cable que tengo acá positivo, que pasa por la resistencia, pasa por el lado positivo de la resistencia, luego se va por el lado negativo de la resistencia, y luego termina este negativo otra vez en la batería. O sea, cumple el ciclo de la corriente eléctrica. Ya que tengo esto, ustedes aquí en la parte de arriba le pueden dar iniciar simulación. Aparece una sección que dice iniciar simulación. Si ustedes le dan al clic, clic acá, iniciar simulación, vean lo que pasa. El LED se enciende, ¿ven? El LED se encendió, ¿sale? ¿Por qué se enciende el LED? Porque ya está pasando corriente eléctrica en el LED, ahí está. Y todavía, fíjense bien, me sale aquí una advertencia, aparece aquí como una advertencia. Si yo paso mi, digamos, yo paso el cursor en esa advertencia, me aparece y me dice, fíjense bien qué me dice acá, voy a ponerlo acá, dice, la corriente a través del LED es de 20.9 miliamperes, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperes. Se podría reducir la vida útil del LED. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? Por la resistencia, ¿no? Porque le dimos demasiada energía a la resistencia, entonces puede llegar a quemar el LED más rápido. Exactamente. Bueno, si tenemos este tipo de análisis, y se dan cuenta ustedes que aquí el LED está encendido, voy a detener la simulación y ya se apaga el LED, ¿vale? Ahora, si ustedes se dan cuenta, nuestro LED, perdón, nuestra resistencia es de 330 ohms, ¿sale? Y aún así, el LED se sobrecalienta. O sea, ¿qué quiere decir? Que necesitamos nosotros una resistencia un poco más grande, ¿verdad? Un poquito más grande. Vamos a ponerle, por ejemplo, de 330 le podemos poner 500 ohms, por ejemplo. 500 ohms. Ahí está. Y fíjense que al momento en que yo cambio el valor de la resistencia, cambia automáticamente también acá, en la parte de acá, ¿sale? Del color de la resistencia. Yo voy entonces a volver a simular el circuito. Le voy a dar iniciar simulación, vean. Y ya no me sale la advertencia. ¿Ven? Ya no me sale la advertencia. Y podemos apreciar un poquito mejor el LED, ¿sale? Que se pone este color. Ahora, vean, ¿qué otras cosas puedo realizar? Le voy a poner aquí detener simulación. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Yo puedo darle clic a este LED y le puedo cambiar su color. En vez de ponerle rojo, le puedo poner, por ejemplo, un color verde. ¿No? Y le puedo dar iniciar simulación y el LED se enciende también. ¿Ven? Y ahora con color verde. Puedo detener la simulación. Puedo elegir un color amarillo. Le doy iniciar simulación y el LED prende de color amarillo. ¿Sale? Entonces nosotros podemos elegir, por ejemplo, el tipo de LED que querramos. Aquí el LED, si yo le doy clic acá, me dice que tenemos también color azul. Vamos a ver cómo enciende el color azul. ¿Ven? Enciende color azul. ¿Vale? Podemos elegir otro tipo de LED. Vamos a poner el otro que dice que es blanco. Damos clic otra vez al LED. Vamos a poner acá. Y ponemos un color blanco. Y le damos iniciar simulación. ¿No? Y ahí entiende también el color blanco. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de esto? Lo que está pasando aquí en el, en el, en el, en el, aquí, digamos. Sí. Ok. Bueno, entonces voy a hacer esto. ¿Qué pasaría entonces? Este, voy a quitar, por ejemplo, eh, no voy a quitar. Más bien voy a, voy a tratar de encender varios LEDs a la vez. Entonces voy a tratar de, de, de quitar este, bueno, no de quitar. Vamos a ponerle color rojo. Vamos a ponerle un verde, por ejemplo. Un verde. Y si yo quiero, por ejemplo, conectar otros dos LEDs, ¿qué necesito hacer? Yo necesito jalar la resistencia. Otra vez voy a agarrar otra resistencia para acá. La voy a colocar, por ejemplo, ahora en este lado. ¿Sale? La voy a colocar en este lado. Y le puedo poner otra vez. Puedo seleccionar aquí ohms y le voy a poner el valor de 500 ohms. ¿No? Otra vez como, como, como está el otro. Le pongo 500 ohms. Jalo un LED para acá. Lo pongo de esta manera. Mira, como yo sé que aquí no puede quedar bien el LED porque el cátodo queda de este lado positivo. Yo tengo que girar el cátodo, ¿ah? Tengo que girar el LED, perdón. Le doy clic acá y giro. Listo, ya quedó. Ahora aquí puedo poner un verde. Aquí puedo poner un amarillo, por ejemplo. ¿Sale? Y jalo un cablecito para acá. Lo jalo para acá. Listo. Yo puedo elegir el color del cable nuevamente. Le puedo decir que es un cable negro, ¿sale? Si yo le doy entonces aquí. Ya coloqué un nuevo LED. Y ya coloqué una resistencia más. Y ya coloqué un cablecito más. Ahora yo puedo dar iniciar simulación. Y vean, enciende los dos ahora. ¿Ven? Ahora ya tenemos dos LEDs encendidos. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Sí logran ver cómo lo estamos haciendo? Amigo, Valeria, pon atención. Sí, profesor. Ahí, Jorge. ¿Sí lo están viendo entonces? Sí. Sí. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos a, ahora, vean lo que vamos a hacer. Ahora vamos a agarrar otro LED más. Voy a detener la simulación. Vamos a agarrar otra resistencia. Ponemos la resistencia por acá. Y ahora seleccionamos en ohms nuevamente. Ponemos 500 ohms. Recuerden que podemos poner el valor que querramos, ¿sale? Ponemos 500 ohms. Agarro otro LED por acá. Lo voy a estirar. Y lo voy a colocar de esta manera. Ahí. Y si ustedes se dan cuenta, este, queda del lado al revés. Entonces le damos clic acá y empezamos a girar, ¿no? Empezamos a girar. Hasta que queda. Ahí está. Ahora sí, la parte del ánodo queda con la parte positiva. Y la parte negativa, pues le damos clic en uno de los huequitos de acá. Y lo jalamos hacia el lado negativo. Y listo. Ahí está. Ya tenemos entonces tres LED conectados. Aquí podemos cambiar de color otra vez. Le puedo poner que es un cable negro para identificar que el negativo es uno de color negro. Y ya tenemos entonces positivos y negativos conectados. Si se le ponían, si se le pondrían tiempo perfectamente podría ser un, este, un semáforo, ¿no? Exactamente. Pero para hacer el semáforo, ya vamos a emplear nosotros la tarjeta Arduino. Porque ahí es donde va a empezar a implementarse la tarjeta Arduino. ¿Sale? Ahora, le voy a dar clic aquí, iniciar simulación. Y ya tenemos a los LED encendidos. ¿Sale? A los tres LED encendidos. ¿Sí? Entonces ven ustedes como si esto lo hiciéramos físicamente, es igual. Exactamente igual. ¿Sale? Se conecta exactamente igual. ¿Sale? Aquí está el portapilas. Positivo. Negativo. Cada uno de los positivos lleva la parte del ánodo de LED. ¿Sale? Y la parte negativa va en el cátodo. Se conecta en negativo. Y listo. Con eso tenemos ya un circuito con tres LEDs encendidos. ¿Sale? ¿Sí logran, este, apreciarlo entonces, chicos? Sí, profe. Sí. Hasta ahorita. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? No, ahorita no. No, no, profe. No, claro. Ok. Todo esto que estamos haciendo se está grabando, ¿sale? Para que puedan ustedes volver a ver el video en caso de que tuvieran duda de lo que estamos, cómo lo estamos conectando y todo lo demás. ¿Sale? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, este, qué función tiene, por ejemplo, un pulsador. Un pulsador es el botoncito este que se conoce como push. ¿Sale? Este push, por ejemplo, yo lo puedo conectar en este lado de acá, por ejemplo. Vamos a poner este de acá. Voy a conectar el push por acá. Por acá. Ahí está. Yo conecto el push. ¿Sale? Conecto el push. Y ese push me va a servir como si fuera un interruptor. Es decir, o da paso a la corriente o no le da paso a la corriente. ¿Sale? Entonces, ya que conecté este, este componente de acá, yo puedo, por ejemplo, agarrar una resistencia. O sea, vean, voy a agarrar una resistencia hacia acá. La voy a jalar en este lado. De esta manera. Voy a poner así. Jalo la resistencia. Le doy un valor ahora de 500 ohms. Puedo darle un valor de 500 ohms. Le doy un valor de 500 ohms. Ya que jale la resistencia. Y voy a jalar lo siguiente. Vean, voy a mover esto para acá. El pulsador de este lado. Y voy a jalar un cablecito. Un cablecito de acá para acá nada más. Vean. El cable solamente se une. Vean, se une de acá positivo. Pasa por este huequito de acá. Y se une con este otro de acá. ¿Sale? Quiere decir que todo lo que está pasando en la corriente de acá, lo está moviendo a este lado de acá. ¿Sí? Entonces, ¿ese cablecito pasa corriente a toda esa parte? A la siguiente. Exactamente. Pasa corriente a toda esta línea ahora. ¿Sale? A toda la línea de acá. ¿Sí? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a mover otro LED. Voy a tratar de agarrar otro LED. Y la voy a poner hacia acá. Pero lógicamente, tiene que pasar. Como está pasando la corriente positiva. Toda esta línea ya es positiva ahora. Tengo que mover el LED. O sea, nuestro ánodo tiene que quedar de este lado. Voy a girar el LED. Giro el LED. Listo. Queda de esta manera. Vamos a ponerle, por ejemplo, otro color. Un azul. Vamos a poner aquí azul. Ok. Y ahora, en este lado, voy a unir la parte negativa. ¿Sale? Ahí está el negativo. Ahí está. Entonces, tenemos el LED. Y todo esto pasa hacia el lado negativo. ¿Qué va a pasar? A ver, vamos a ver qué va a pasar. Inicio mi simulación. Y este no enciende. No enciende. ¿Por qué? Porque hay un interruptor. Hay un botoncito acá. Pero si yo aprieto el botoncito, le doy clic a ese botoncito y enciende. Vean. Le doy clic y enciende. ¿Ven? Así funciona el interruptor. Le estoy dando clic y se está encendiendo. Si yo le dejo de dar clic, ya no enciende. Le vuelvo a dar clic y vuelvo a encender. ¿Sale? Entonces, todo esto se le puede agregar a los demás, de los demás LEDs que están encendidos. ¿Sí? Para eso sirve este tipo de, digamos, de pulsadores. Nos va a servir para hacer completamente esto de acá. ¿Sale? Nos va a servir para encender algún otro LED. O sea, este o sea, otro tipo de LED. ¿Sale? Entonces, con esto yo quiero que tengamos en cuenta de que sería nuestra, vamos a llamarle así. Nuestro primer ejercicio que estamos realizando. Ahora, yo lo que quiero que van a hacer ustedes es que a través de, van a utilizar esta herramienta. ¿Sale? Se van a crear una cuenta. ¿Sí? Y mientras estén creando la cuenta, lo que van a hacer es, justamente lo que yo estoy haciendo, lo que estoy haciendo en este video, lo van a hacer ustedes también. ¿Sale? Lo van a hacer cada uno de ustedes en sus computadoras. Van a tratar de hacer la simulación de este circuito, así como lo estamos haciendo, para que vayamos viendo que sí le están entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Sale? Para que no vaya a quedar alguna duda, no vayan a tener algún problema. Entonces, sí es importante que sepan ustedes cómo lo vamos a ir trabajando. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita, chicos? Ahí Valeria, ¿alguna duda? Este, profe, una pregunta. ¿Me podría dar el código de la clase de Classroom? Ah, ok. No tienen las clases. Bueno, aquí están, miren, aquí tengo mi plataforma. Si ustedes la pueden ver ahí en pantalla. Tengo aquí la plataforma. Están ustedes en capacitación de primer semestre. Es esta de acá. Están en primer semestre. Y aquí está el código de la clase. Vean. Es XMDGB5BV. Entonces, vamos a ver aquí. La voy a tratar de copiar. Y se las voy a proporcionar aquí en el chat de Zoom. Se lo voy a escribir. Y ahí está. Yo creo que ya lo pueden visualizar ahí. ¿Sale? Aquí, recuerden que una vez que ustedes entran, solamente les va a pedir unirse a la clase. Y ya colocan el código que está aquí, que ese es el código de acá. Y ya se van a poder unir sin ningún problema. Aquí donde dice personas, yo creo que ya hay algunos compañeros de ustedes unidos. Yo creo que ya está la mayoría. Está Yamile, Rocío. Está Sara, está Valeria. Valeria, ¿ya estás, no? Sí. Está Valeria, está Alonso, este, Tamara, José Abiel, está Isaac, está Andrea. Andrea Valdez es, ¿quién es Andrea aquí, Andrea? Andrea Emily. Andrea Emily. Ah, Emily, Emily, sí, cierto. Andrea Emily. Es que más lo ubico por Emily. Ya está, bueno. Entonces, aquí voy a subirles, este, en el grupo les voy a subir el video. Una vez que lo termine de subir, les subo el video. Y la actividad que van a hacer, se las voy a subir por acá. Y ustedes le van a tomar, este, ya sea captura o ya sea alguna forma de que ustedes... ¿Puede repetir el nombre de la aplicación? Este, se llama Tinkercad. Tinkercad, miren, es más, lo voy a, lo voy a anotar de una vez aquí. Vamos a ver, se las voy a mandar de una vez. Yo tengo una pregunta. Sí, a ver. ¿El interruptor sirve igual que el pulsador? Es el mismo, Sara, es el mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es el mismo, sí. Es el mismísimo. Bueno, ahora aquí vamos a ver, este... Le voy a copiar la página. Y se las voy a poner... De una vez acá. ¿No? Les voy a poner por acá. Les voy a poner link de la aplicación de robótica. Y ahí está. Tinkercad. Y la publicamos. Ahí para que la puedan ver todos. ¿Sale? En la plataforma de Cloudroom. Ahí está. ¿Sale? Ya para que la puedan visualizar. Cualquier duda que tengan, ahí me pueden escribir por acá. Y sin ningún problema les vamos a responder. ¿Sale? Entonces aquí tenemos... Ya está. Sí, estamos acá. Entonces, vean. Ya dijimos entonces que para este tipo de circuitos, pues es muy, muy sencillo. Solo necesitamos LEDs. Necesitamos nuestro protoboard. Necesitamos cablecitos nada más. Y este... Y prácticamente la batería que es la que nos va a proporcionar la corriente para poder encender estos LEDs. ¿Sale? Bueno chicos. Estamos ya... Terminamos una 20. Pero si ya no tienen alguna duda por acá para que podamos este... Para que pueda yo subirles el video. ¿Sí? Y este... Y poder hacer otro tipo de prácticas más adelante. Miren, otra cosa importante. Acá tenemos lo que es el multímetro. Voy a tratar de mover esto para acá. Voy a mover tantito esto para acá abajo. Y voy a... Hasta acá abajo aparece una herramienta que dice multímetro. Yo este lo voy a jalar acá. Y miren, aparece este para medir voltaje. ¿Sale? ¿Qué van a hacer aquí, por ejemplo, ustedes? Lo que van a hacer... Yo puedo jalar aquí donde dice positivo. Le puedo dar aquí... A ver, dime Jorge Luis. Se le puede poner... Ese que va a ser el que dijo, el que acaba de ponerse, Le va a conectar los cables para que... O cómo... Sí, se conectan los cables para verificar cuánto voltaje está pasando en el circuito. ¿Sale? Entonces, vean. Bueno, gracias. Vean. Jalo entonces aquí el cablecito a positivo. Vean. Ya lo jale a positivo. Jalo también este ahora al negativo. Puedo ponerlo así nada más. ¿Sale? Recuerden que puedo elegir de cualquier huequito. Voy a poner por acá, por ejemplo. Ya que tengo esto acá, le doy iniciar simulación. Y miren cuánto... Cuánto voltaje está pasando. Me dice 8.94 volts. Está pasando aquí. Justamente en esta terminal y esta otra. ¿Sale? Aquí está. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿Por qué 8.94 si hay 9 volts de la batería? ¿Verdad? Ah, bueno. Hay 8.94 porque la energía, quieran o no, la energía sufre un desgaste. Esa energía se transforma, ¿no? Acuérdense que ustedes en química lo han visto. Cuando dicen en química que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo ocurre acá. Muchas veces esta energía se pierde cuando pasa en cada uno de los LEDs. Hay un desgaste. El LED se calienta y ese calor mismo hace de que se transforme esa energía. Se disipe, ¿sale? Y pues por eso que se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.